Hola, yo soy Pablo y esta es una nueva sección en Nazi Stage. Bienvenido a FACT JAPAN. El Tanuki es un mamífero originario de Japón, que también se encuentra naturalmente en China y Corea, pero por la mano del hombre también lo puedes encontrar en este momento en los bosques de Europa Oriental, La introducción de este animalito en los bosques de ese continente es porque en la Guerra Fría, la gente hacía ropa con la piel de este pobre animalito. Mucha gente piensa que son mapaches, de hecho hay japoneses que si les preguntas cómo se dice mapache en japonés, en vez de decirte Araiguma, lo que te van a responder es Tanuki. Pero realmente el Tanuki es un canino, por lo que es más pariente de los perros que de los osos, como sería en el caso de los mapaches. De hecho una traducción correcta y utilizada en los zoológicos de este lado del charco es Perro Mapache. El Tanuki saltó a la fama mundial cuando en 1990 salió a la venta el videojuego Super Mario Bros. 3, donde Mario tomaba el traje de un Tanuki para poder realizar diferentes poderes que le ayudaban a pasar los ocho mundos de este videojuego. Esto mismo causó una polémica en el año 2011, ya que cuando salió el videojuego Super Mario Bros. 3D Land, la organización en pro de los derechos de los animales PETA hizo un gran escándalo ya que decía que Mario fomentaba el uso de las pieles. ¿Y cómo arregló esto? Haciendo su propia versión del videojuego donde Mario saltaba encima de cadáveres de Tanukis. No entiendo a esta gente. Si has jugado a alguno de estos videojuegos, de seguro te has preguntado más de una vez por qué Mario puede volar utilizando un disfraz de un animal que hasta hace unos momentos tú pensabas que era un mapache. Y es por una razón muy sencilla. Los japoneses creen que los Tanukis tienen algo mágico. Sus testículos. Los Tanukis son representados en la mitología japonesa como seres con testículos caricaturescamente enormes. Y se cree que esto les da superpoderes como volar y transformarse en diversas cosas. De hecho, por eso Mario se puede transformar en la estatua de un monje cuando utiliza este traje. Actualmente, los Tanukis son amuletos de buena suerte para los negocios. Cuando tú visitas una tienda japonesa, te va a recibir la estatua de un Tanuki con lo que se pretende atraer el dinero. De hecho, esto sucede porque la piel de estos animalitos justamente en esa área de abajo es muy resistente y se utilizaba en el Japón antiguo para la orfebrería. Hay también quienes toman a Tanuki como un símbolo de fertilidad. Y yo les creo, ya que en el 2014 el zoológico de Nagoya le regaló al zoológico Chapultepec aquí en la Ciudad de México dos especímenes de estos animalitos. Y actualmente, en el 2018, ya tenemos más de 20 de ellos. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya te sabías estos datos? ¿Tienes algo más que agregar? Tú dinos. Además, esperamos que nos digas ¿Qué más quieres saber de Japón? Cuéntanos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. No olvides suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas nada de nuestros contenidos aquí en Asia Stage. Nos vemos en el siguiente Fat Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales aquí en la pantalla y abajo en la cajita de descripción. ¡Mátame! ¡Mátame! Y sus testículos ¡Mátame! ¡Mátame!